Creo que se lo llevaron de este lado, señor. ¿Cómo crees? Mira, escuchen cómo están de gritones. No, pues sí. Vamos a dar una oportunidad a mi gente de este lado, ¿sí? Una oportunidad, muchachos. Una oportunidad tienen para llevárselos siempre y ver los discos del grupo. ¡Qué fuerte! Ya se los llevaron. Creo que sí se las ganaron acá. Pásame 100 discos nada más por acá, por este lado, porque rápidamente queremos regalarles los discos, señores. Pero levánteme la mano, que se ve que estamos felices, contentos. ¡Arriba! Mira, por favor, Dani, acompáñenme a regalar estos discos del grupo. Muchachos, a ver, va por este lado. A ver, siga por aquí, aquí cortito, aquí cerquita. Señor, agárremelo, por favor. Sin algún, pero agárremelo, por favor. ¡Ay, Dios mío, qué bonito es lo bonito! Qué bonito es diciembre, porque se acercan muchas fechas, muchas fiestas, mucha familia reunida hoy, nos da bastante gusto. Eso nos da gusto, señores, por eso hoy grupo, ¿qué? Les viene a decir una cosa, ¿saben qué, muchachos, muchachas? ¿Qué grupo qué anda buscando un amor? ¡Bailamos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos a Rosso! ¡Cubia! ¡Y gana, señor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.